Si lo quieres engañar, ya sabes dónde me encuentro, a ganarse de llevar, y a dejar de ser, ahí te voy a esperar, con todo y preservativo, si te preguntan quién soy, tú y que somos antiguos. Ya quiero ser amor, pero se va a la cortina, no podemos tan subir, la relación que ha vencido, y a dejar de cruzar, con toda fuerza de un cliente, si te gusta la función, disfrútala y no la cuente. Ya quiero ser amor, de diferente manera, ya no preguntes por qué, cuando con una soltera, como que ella me está, como que ella me está, la que me busco por qué, la que se dejó de querer, su arco no la toca. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! Me quiero hacer el amor, pero cierra la cortina No podemos presumir la relación ya mentira Y en la vista que nos ocurre, con la fuerza de mi ser Siempre gusta la función, disfrútala y no la cuente ¿De qué va a ser el amor? De diferente manera Ya no preguntes por qué, no ando con una soltera Solo quería vencer a una mujer que ama La que no te quejó por qué, la que te quejó de qué